Dice el dicho que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Y esto es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez con sus tantísimas mentiras a los ciudadanos. Hace dos años, en el 2022, en el mes de julio, concretamente el día 17, hubo un incendio forestal que se quemó toda la sierra de la Culebra en Zamora. El presidente de gobierno, en aquellos momentos, llegó y prometió, les prometió a todos los riundos a los que habían perdido tanto, que les iba a dar 400 millones de euros. A día de hoy, señores, a día de hoy, estas personas no han recibido un euro. Pero, siguen estando igual que estaban. Las promesas de este señor no sirven nada más que para sus socios separatistas, que cuando les promete darles el dinero, se lo da, quitándose al resto de las comunidades. Digo esto porque, después de dos años, hemos podido ver que en la sierra de la Culebra, que los pueblos que sufrieron, que la gente que perdió animales en ese incendio, no se les ha ayudado. Esas ayudas que prometía se han quedado en saco roto. Señor presidente, deje de prometer, deje de mirar a sus socios y mire usted para el resto de España. Muchas de las personas de Zamora, de esas localidades, de esos pueblos que se quemaron hace dos años, necesitan de esas ayudas y necesitan que usted cumpla lo que en su día prometió. Basta ya de mirar hacia otro lado, de prometer cuando las cosas están y se ponen feas, pero luego no cumplirla.